Hola amigos, muy buenas tardes, yo soy Ademaris Ruiz y este es su programa El Muro. Hoy estamos visitando una casa en Santa María la Ribera que es conocida como Mi Verde Morada. Y aquí se encuentran varios proyectos muy interesantes que además de preocuparse por el medio ambiente están geniales porque la gente se apoya la una a la otra. Uno de los proyectos que vamos a conocer se llama Enchúlame la Bici y está genial porque la gente arma bicicletas, pero saben que les tengo que platicar más adelante de esto. Y el otro proyecto es un huerto que además trabaja con una técnica que se llama organoponia y esto es muy interesante porque es completamente natural sin ningún tipo de químico ni conservadores. Quédense aquí conmigo en El Muro. Amigos, él es Oscar, coordinador aquí en Enchúlame la Bici. Bienvenido a El Muro, muchas gracias por estar con nosotros. Oscar, platícanos, ¿cómo surge este proyecto? Hola, ¿qué tal? Pues gracias por estar aquí con nosotros. Pues el proyecto surge, hay como tres factores que creo que son el detonante para iniciar este proyecto. Uno es la inquietud que tiene Checo por hacerle difusión al ciclismo urbano, la pasión y el amor que le tiene a las bicicletas, toda su experiencia y conocimiento que tiene de mecánica. Otro es un elemento que fue Santiago en su momento, iniciador del proyecto, que nos dio la oportunidad de tener este espacio físico. Y cuando me uno yo también al proyecto y traigo como esta cuestión de quererlo hacer en el ámbito comunitario y de cooperación, de cooperativismo. Es que eso es muy importante mencionar, que aquí todos se ayudan, ¿no? Esa es la idea principal. Sí, bueno, para eso vamos. Obviamente Francesca también es un elemento bien importante, que es la dueña de la casa. La conocimos por Santiago, pero pues ella es la que está prestando el espacio. Es un intercambio, ¿no? También con ella aquí. No es que sea algo, nada más te lo presto porque sí o ven y arma tu bici y no dejes nada a cambio. No, es un intercambio, pero la cuestión de la economía solidaria es que el dinero no sea un impedimento, ¿no? La falta de él. Entonces, adecuarnos a distintas situaciones económicas y aceptamos trueque o el cochinito del tiempo, que es dejar horas de trabajo. En fin, varias metodologías para hacer intercambios. Tú también eres apasionado de la bici, entonces, ¿no? Sí, bueno, para mí vino a revolucionar. Sí cambió mucho mi forma de vida. Ahora a todos lados me muevo en bici, es una energía bien distinta con la que uno llega. Además, estoy siendo más congruente, ¿no? Con ciertas ideologías que tengo de sustentabilidad, de ecología. Pues el uso de la bicicleta creo que es principal en estas cuestiones. ¿Cómo ves que ha mejorado la cultura de la bicicleta en nuestra ciudad? Pues ha sido difícil. Realmente no hay como tal una buena cultura, bueno, o sea, sí existe una cultura vial o una cultura ciclista, pero todavía no es como el ideal, ¿no? Esperamos que esto se vaya desarrollando más. Pero sí, en los últimos cinco años ha habido un boom bastante fuerte. Mucha más gente se está movilizando en bicicleta. Se tiene más visibilidad, que es lo que nosotros como ciclistas pedimos al menos, que sea ser visibles. Muy bien, no, pues tienes mucha razón. Yo creo que sí se ha dado un boom en los últimos cinco años. Es muy importante que se respeten a los usuarios de las bicicletas y también que ellos sigan ciertas reglas, ¿no? Como dices, también para ser visibles pues tienen que portar ciertas cosas, como el chalequito y así, ¿no? Sí, bueno, es súper importante estar bien equipados. Les voy a mostrar mi casco. Está padrísimo, tiene sus antenitas que seguro prenden. Sí, bueno, esto está inspirado en la hormiga atómica. Y no, es parte del equipo de seguridad, ¿no? Siempre tratar de rodar con tu casco y ser visibles y colores llamativos o estar bien iluminados, reflejantes. Respetar los sentidos de las calles, las vialidades, ¿no? No subirse a las maquetas, se da el paso al peatón. No ser tímido con los coches, exigir tu espacio, tu derecho de carril, pero tampoco ser agresivo para no exponerte. Y de todas maneras vas a llegar más rápido en bici, no tienes que ir desde el día trabajando a todo el mundo. Vas a llegar más rápido que en cualquier otro medio de transporte. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. En un momento más vamos a seguir platicando acerca de esto que es Enchúlame la Bici, pero ahora nos vamos a la siguiente nota. Y él es Checo, el causante de que Enchúlame la Bici exista. Bienvenido al muro. ¿Cómo estás, Checo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, platicanos de las modalidades que tienen aquí en Enchúlame la Bici, o sea, ¿cómo funciona? Pues este concepto de taller comunitario es justo para eso, ¿no? Como para crear comunidad, para que la gente en el barrio venga, nos visite. Y la idea del proyecto es un proyecto que recomponga el tejido social, justo en esta línea de crear economías alternativas, proyectos autogestivos, cuestiones de ese tipo, ¿no? Proyectos impulsados por la gente desde la base de la pirámide. Las formas del taller son cuatro, ¿no? Tenemos la forma de usuario, que es la gente que viene, usa el espacio. Si tú ya sabes arreglar tu bicicleta, si quieres enchularte una bicicleta o armarte una bicicleta de cero, si no tienes nada, puedes venir, haces uso de la herramienta, haces uso de nuestras piezas que tenemos de reciclaje, que promovemos el reciclaje también. Aquí todo sirve, ¿no? Aquí todo sirve, esa es la cuestión, ¿no? Y en un artefacto tan noble y tan bien diseñado como la bicicleta, siempre todo es reutilizable, ¿no? Entonces, esa es una de las formas, el usuario. El que viene, hace uso del espacio y se le cobra como una cuota por hora, como una especie de bite kitchen, como cocina de bicicleta, donde tú llegas y cocinas tú lo que quieres, entonces hay una cuota por hora y puedes hacer lo que quieras con el espacio, ¿no? Hay otra forma que es los voluntarios. Los voluntarios tienen más que ver con un enamoramiento del proyecto y a lo mejor no pueden involucrarse mucho, pero tienen un corto tiempo para involucrarse, ya sea como en una cuestión de días o de meses o de horarios nada más. Entonces, ellos pueden venir y aportar al proyecto de alguna manera, ya sea con su tiempo, ayudándonos a limpieza, ayudándonos a faenas de mecánica, ayudándonos a diseños, nos han ayudado como en la página web, en el diseño de los logos, en el diseño de la página, cositas así nos han ayudado varios voluntarios, ¿no? Y aprenden muchísimo estando aquí. El voluntario puede aprender o puede solo aportar, esa es como una modalidad, ¿no? Y luego está el aprendiz, el aprendiz es el que sí le interesa el proyecto tal cual, sí tiene un interés de ir creciendo, de involucrarse más, de generar también un ingreso económico, y el aprendiz sí viene y entra a una dinámica de responsabilidades y compromisos. Este pasa por un periodo de aprendizaje, ¿no? Y en el cual va poco a poco acumulando saber, conocimiento, y cuando llega a cierto nivel, pasa a la otra forma que tenemos, que es la de enchulador. Los enchuladores son los que ya pueden resolver cualquier problema, son los que diseñan, los que cortan, los que doblan, los que soldan, los que ya le saben a la mecánica. Hay muchísimas opciones, ¡qué interesante! Vamos a seguir platicando contigo en un momento más, pero ahora vámonos a la siguiente, ¿no? Amigos, seguimos platicando con Checo, que nos va a hacer favor de darnos una clase de mecánica básica para nuestra bici, ¿verdad? Sí, unos, uno que otro tip para que ustedes le metan manito a su bici y se ahorren unos pesos, y pues conozcan, ¿no? También un poquito sobre cómo el funcionamiento de su bici. Es importante, ¿no? Es bien básico, es bien importante, les puede salvar, les puede salvar la vida en una situación difícil, ¿no? Sí. A ver, cuéntanos, ¿qué sería lo primero que hay que hacer o que revisar? Pues yo creo que lo más básico y lo más fácil, lo que tienen que tener en cuenta es, son sus frenos, son sus cambios, el aire de sus llantas, y sus tuercas, ¿no? Sus rodamientos que estén bien apretados. Yo creo que eso es como lo más básico, ajá, y sus rodamientos que estén bien lubricados también. Entonces, pues lo más importante serían los frenos, porque de los frenos depende de que tu seguridad absoluta, ¿no? Un taxi que se te atraviese, un perro, alguien que se baje del pecero, y que tengas que tener una respuesta de frenado rápida e inmediato, eso puede ser como la diferencia entre estar bien y terminar en el hospital con algo roto, ¿no? Entonces... ¿Cómo se checan los frenos? ¿Cómo sabemos que estén bien? Tus frenos, pues bueno, los hay de varios tipos, ¿no? Aquí tenemos unos de cangrejo, que les llamamos, son como de los más comunes, los hay de cantilíver, los hay de b-breaks, y estos de cangrejo. Como estos son de los más comunes, pues vamos a hablar un poquito sobre estos. Necesitas que tus gomas estén bien, en buenas condiciones. Cuando se estén acabando, cámbialas, yo recomiendo que las cambien. No esperen a que ya no tengan gomas, ¿no? A media vida cámbienlas ya, les recomiendo eso. Tu cambio, tu freno funciona con un chicote, ¿no? El chicote pasa por aquí, corre por acá, y acciona un mecanismo de arrastre que hace que el cangrejo se frene y apriete las paredes de tu rin, ¿no? Debes de checar que tu cable esté en buenas condiciones, que no esté roto ni todo devastado. ¿Qué más debes de checar? Debes de checar que tus frenos estén en buenas condiciones, tus palancas, que no estén rotas, que los tornillos estén bien, que no tengan juego. Debes de checar que no estén flojos los tornillos, porque luego con el tiempo se van aflojando los tornillos, ¿no? Entonces empieza a bailar tu freno. En una de esas se cae la tuerca y se cae el freno, ¿no? Entonces debes de checar eso. Tuercas, este, chicotes, gomas y ajuste. También puede que todo eso esté bien, pero a lo mejor el freno está mal ajustado. Entonces a lo mejor cuando frenas, se va hasta el fondo y no agarra nada, ¿no? Agarra casi nada. Entonces a lo mejor te frena un poquito, pero en un frenado de respuesta no te va a frenar y te vas a seguir, ¿no? Entonces eso es otra cosa que debes de checar. Que estén bien ajustados tus frenos, que estén cerca, que estén muy cerca las gomas de las paredes de tu rin, para que con un pequeño tacto tengas un buen frenado, ¿no? Pues vengan con nosotros, los que les quede cerca el taller, aquí en Santa María de la Rivera, la calle Seligio Ancona, 79. Pueden pasar con nosotros. Entonces les enseñamos a hacer mecánica, tenemos clínicas de mecánica básica, que son los viernes a las 5 de la tarde. O si no tienen tiempo, pues vengan, dejen su bici, le hacemos un servicio aquí. Perfecto. Muchísimas gracias. Vámonos a un corte y continuamos con más. Y él es Axel, aquí conocido como el aprendiz, ¿verdad? Cuéntanos toda tu experiencia. ¿Cómo fue que llegaste aquí a este taller de Enchúlame la Bici? Bueno, este, primero llegué con la ilusión de hacerme una bicicleta, porque pues no tenía, y para rodar por la ciudad y así. Dije, bueno, pues estaría bien, mejor una bicicleta, ya que el transporte ahorita, pues no nos damos abasto, ya de verdad, el metrobús a todas horas está lleno, el metro y todo, entonces supuse que una bicicleta sería la mejor opción para transportarme en recorridos algo largos. Es que está súper bien porque no contamina, haces ejercicio y además es más barato porque no estás gastigaste. Claro, sí, o sea, sacas una refacción en algún momento, pero ya es menor el gasto que se hace en comparación con todos los demás transportes que hay en la ciudad. Bueno, entonces así fue como llegaste, con la inquietud de armar tu bicicleta. ¿Y luego qué pasó? Bueno, después me contaron sobre el proyecto, me enamoré de él porque es toda una casa en la que tenemos muchos talleres, te puedes desenvolver en varias áreas, no solamente en las bicicletas y en armar y ya, punto, sino también en la azotea tenemos un huerto, tenemos yoga, tenemos varios talleres que igual complementan todo esto y se me hizo algo más interesante a partir de que me fui introduciendo en el taller, ¿no? Porque primero trabajaba y sacaba servicios del taller y es como parte de ser voluntario aquí. Entonces era de, bueno, tú haces los servicios y vas aprendiendo y con el tiempo... Era como tu manera de pagar la bici que te iban a armar, ¿no? Ajá, exacto. Era mi manera de aportar a esto que es el cochinito de tiempo, de, bueno, con las economías solidarias, este, hacer esta bicicleta, ¿no? De decir, bueno, ya me hago una bicicleta y yo aportando al taller con algo, con mi trabajo y ellos, pues, no sé, a su vez regresándome eso, pues, como una bicicleta. ¿Y luego qué pasó? Bueno, después, este, como te decía, me enamoré del proyecto y fui poco a poco aprendiendo más y me daban más trabajos y todo eso. Entonces llegó un momento en el que ya mejor me decidí a introducirme como un aprendiz que era ya el hecho de poder, este, no sé, ir a hacer las compras, hacer cosas con un poco más de sentido hacia el taller y hacia la casa también porque hay ocasiones en las que se necesita ayuda en el huerto o algo así y, pues, tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces eso es lo que me empecé a enamorar ya del proyecto. Muchas gracias y ahora sí, vámonos a la siguiente nota. Amigos, les presento a Laura Cobos, mejor conocida como Coco y ella es voluntaria aquí en Verde Santa María que es este huerto que estamos viendo. Bienvenida a El Muro, Laura. Oye, platícanos acerca de este huerto. ¿Cómo surge la idea de crearlo? Bueno, pues, surgió la idea hace precisamente un año en este mes y estamos cumpliendo un año por una persona, una chica que se llama Claudia que es quien administra todo el huerto fue quien tuvo la grandiosa idea de empezar con una jardinera pequeña. Ella, pues, lo que se proponía era hacer, bueno, se lo propuso y lo logró, fue hacer un método sustentable, ¿no? a base del cultivo de hortalizas. Como te digo, empezó con una jardinera pequeña que puso a la venta. La jardinera no se vendió, de hecho, está en el otro invernadero, pero, pues, posteriormente gestionó apoyo económico y fue como surgieron estos invernaderos y todas las instalaciones y todas las plantas que hay aquí. Está increíble. Oye, ¿y qué tipo de plantas tienen? En su mayoría son lechugas, pero tenemos frijol, tenemos hierbas aromáticas como menta, hierbabuena, tenemos hierbabuora, tenemos mastuerzo, maíz, arugula, sábila, igual plantas medicinales. Alcanfor, que me regalaste tantito para mi gripa. Sí, harta alcanfor. Oye, está padrísimo. Y cuéntame acerca de la organoponia, que es el método que ustedes tienen aquí atrás, ¿no? Así es. Bueno, nosotros lo que hacemos es cosechar la lombricomposta. Esta tierrita es lombricomposta. Tenemos a nuestras propias lombrices, tenemos un sistema de reciclado. Todos los desechos orgánicos de la cocina los vamos composteando, se los ponemos a las lombrices, ellas posteriormente al... ¿Descomponerlo? Lo van descomponiendo y como resultado está esta tierrita. Esta tierrita se mezcla con agrolita, que son estas piedritas blancas, que sirve para mantener la humedad. Y bueno, es aquí lo que nosotros tenemos. Y aquí sembramos nuestras lechugas y la mayoría de nuestras plantas con este... lombricomposta. Oye, muchísimas gracias, Coco, está increíble. ¿Nos puedes dar tu página de Facebook? Bueno, la página del huerto para que la gente sepa si quiere saber más de esto y también la página de internet. La página de Facebook es verde, Santa María la Rivera es verde, D con D mayúscula y enseguida Santa María la Rivera ya en minúscula y todo junto. Y esa es la página del Facebook. Perfecto, muchísimas gracias y ahora nos vamos a la siguiente información. Está con nosotros Juan Zin, ¿verdad? Colaborador del taller de aquí de Enchúlame la Bici y nos va a platicar también de su experiencia pero sobre todo de las economías solidarias que es la que utilizan aquí. ¿Cómo les ha funcionado? Pues el proyecto pues como es un proyecto que apenas tiene un poco un año como de existencia pues está ya formando como una conciencia acerca de cómo cómo se puede tratar de intercambiar productos o servicios sin necesidad de intermediar con dinero. El trueque es otra manera de intercambiar el tequio es trabajo por trabajo y el trueque es producto por producto o servicio por servicio. Entonces también ya es un poco distinto. O sea, el trueque es por pues por ejemplo aquí las compañeras de verde que es el proyecto de la azotea verde pues a veces te intercambia un pan por lechuga o así entonces ya de esa manera también no necesariamente tienes que intermediar el dinero o y este si hay un excedente o hay una diferenciación entre los precios pues se puede equiparar con un poco de dinero pero no todo no todo necesariamente tiene que ser pues esto ¿no? del dinero. Por supuesto eso es muy importante y tú estás entonces en este proyecto de Chapultepec ¿tienes otro o nada más estos dos? No nada más nosotros colaboramos en el espacio de allá de Chapultepec que es el Chantiolín y aquí en Mi Verde Morada que estamos aquí ya trabajando un rato con ellos Muchísimas gracias y ahora vámonos a la siguiente nota Llegamos al final del programa Muchísimas gracias amigos por haberme acompañado yo soy Odemaris Ruiz y si quieren conocer más acerca de Mi Verde Morada pues pueden visitar los Facebook Mi Verde Morada Verde Santa María o Enchúlame la Bici y recuerden que están ubicados en Eligio Ancona número 79 en la colonia Santa María La Ribera muy cerquita de la Plaza Morisco para que vengan aquí a armar su bici o a que se las arreglen a que les den un servicio o también para que aprendan de todo lo que pueden hacerle a su bici o de los otros proyectos que aquí tienen yo soy Odemaris Ruiz y los invito también a que nos visiten en nuestras redes sociales estamos en Facebook y en Twitter como El Muro TBCN nos vemos en nuestro próximo programa y el Muro TBCN y el Muro TBCN